Sí, es importante el llevar a cabo este acto hoy aquí en el Palacio Consistorial, donde diferentes ayuntamientos van a recibir el reconocimiento por el trabajo que realizan en base a la transparencia, a la participación, al derecho a saber, al derecho a decidir, y donde una vez más el ayuntamiento, y por cinco años ya consecutivos, recibe un reconocimiento que nos hace especial ilusión, porque vuelve a ser uno de los ayuntamientos más transparentes, en base al índice y a los criterios que mide la Universidad Autónoma de Barcelona, y además se suma también dentro de ese índice regional una muy buena puntuación para nuestro ayuntamiento, teniendo en cuenta la complejidad que tenemos actualmente en un municipio como el nuestro, donde hay muchísima información que actualiza a través de las nuevas tecnologías, y donde además no solamente se mide y se valora la cantidad de información, sino la calidad de la información, el rigor de la información que se muestra a través de los diferentes canales. Esto hace muchos años ya fue pionero en el Ayuntamiento de Cartagena, recordamos que se hizo un buen trabajo, muy buen trabajo, por parte de la oficina de prensa y del Centro Procesador de Datos, que ya hicieron una página web precisamente con muchísima información muy bien valorada dentro de los canales de transparencia y de participación, pero lo curioso y lo que hay que poner en valor es que con muy pocos recursos, porque siempre hay que reforzar esa unidad administrativa que se creó, se ha conseguido mucho en nuestro Ayuntamiento y está bien valorado. Eso significa que damos información de calidad, que esa información de calidad es procesada por el ciudadano de una manera productiva para tomar las mejores decisiones, y creo que en esa línea es en la que debemos seguir profundizando. Además, yo coincido con ese análisis, de hecho, el reciente informe del Instituto Nacional de Estadística sobre condiciones de vida, sobre calidad de vida que se lleve público a nivel nacional, precisamente señalaba que en materia de gobernanza pública, que estamos hablando, en materia de transparencia, la región de Murcia era la tercera en el ranking nacional en esa materia. Y yo creo que sí, que efectivamente tenemos unos niveles de transparencia muy interesantes, muy importantes, y bueno, estos premios Infoparticipa, sin duda alguna, vienen a refrendar eso, precisamente, son un reconocimiento a la labor desempeñada, realizada en materia de gobierno abierto, en materia de transparencia y participación por los distintos ayuntamientos de la región de Murcia.